... Venimos a presentaros los talleres que se van a hacer desde el área de festejo y todas las actividades de animación... ...para los peques de todas las edades y no tan peques que vamos a disfrutar esta Navidad... ...de muchas actividades de la mano de Twin Animación... ...una empresa que organiza las actividades de una manera excelente y que hemos puesto un voto de confianza en ellos... ...y nos van a trasladar esta Navidad a tiempos mágicos para todos los peques. Destacar, por así decirlo, que tenemos actividades con ellos desde el día 16 hasta el día 4 de enero... ...diferentes actividades, pues talleres, fotocall, hinchables de habilidad... ...y destragar un cañón de nieve que va a haber el día 30 de diciembre en la calle Antón de Jaén junto con un transforme. La posibilidad de enmarcar las actividades en diferentes calles para que no siempre sean en el mismo lugar. Hemos apostado por la calle Antón de Jaén donde hay muchos comerciantes... ...la calle Isasperaz, Corridera Baja, como ha dicho él Sagasta... ...diferentes puntos de la zona comercial para darle vidilla esta Navidad a Linares. Son actividades totalmente gratuitas y sin inscripción ninguna. El peque o no tan peque llega y se apunta a la actividad y puede disfrutar en el momento. Bueno, buenos días. Algunos de los talleres que se van a realizar son, por ejemplo, talleres de angelitos... ...talleres de pelotas malabares, talleres con estrellas... ...así como fotocool con algunos cabezudos personajes animados de diferentes temáticas... ...como, por ejemplo, los pitufos o, por ejemplo, algún personaje de Disney. Algunos de los hinchables que se van a realizar son, bueno, hinchables deportivos de habilidad... ...como son tiro con arco... ...tiro con arco... ...como son, por ejemplo, tiro al básquet, tiro al aro, tiro a portería... ...incluso algunos hinchables de salto, como son jumping o algún fotocool navideño. Los diferentes puntos, por ejemplo, son la calle Sagasta, calle Antón de Jaén... ...Isa Esperal... ...y, bueno, los personajes animados luego se moverán por lo que es las diferentes calles... ...no se quedarán solo en esos puntos fijos. Sí, y como ha dicho Isa, el transforme va a estar muy chulo... ...y queremos dejarlo ahí porque van a haber muchas novedades, muchas sorpresas... ...y queremos que trasladar el espíritu de la Navidad a la calle... ...también estamos colaborando en otras actividades como puede ser la Casa de Noel... ...pero bueno, los dejamos ahí porque queremos que ese espíritu se traslade a la calle... ...y que sea una sorpresa para todos los públicos. Así que muchísimas gracias. Gracias por ver el video.